hola a todos con este vídeo quiero mostrarte cómo se descargan y darles una miradita hacer un pequeño análisis sobre las estadísticas aerocomerciales de la argentina estamos acá en la página de la ANAC de la administración nacional de aviación civil esto es argentina.gov.ar barra ANAC vamos a transporte aéreo dentro de nuestro transporte aéreo buscamos estadísticas del mercado aerocomercial y acá nos permite descargar dos tablas una que tiene los movimientos desde el 2001 al 2018 vamos a descargarla otra que tiene del 2019 hasta la fecha hasta el 2022 vamos a descargarla también voy a guardar estos dos archivos así después los miramos y luego tenemos estadísticas por año esto entiendo son informes el último informe cargado desde agosto del 2022 esto está bastante actualizado porque hoy es 11 de septiembre así que para los primeros días de septiembre ya disponemos de el informe de agosto que lo podemos descargar vamos a guardarlo en la misma carpeta donde guardamos los demás archivos y bueno podemos empezar a mirarlos estos son los primeros son los dos excels los excels la verdad que son bastante completos tienen mucha mucha información acá por ejemplo tenemos la cantidad de vuelos por mes dividido en cabotaje internacional esto va siempre del 2001 al 2018 después tenemos la misma información pero expresada en miles de pasajeros luego tenemos la misma información pero de nuevo expresada en vuelos pero separada por comercial y privados lo mismo pero separado o expresado en miles de pasajeros después tenemos la apertura de los vuelos de cabotaje en comerciales y privados después tenemos la apertura de los vuelos de cabotaje en comerciales y privados la apertura de los vuelos internacionales en comerciales y privados la apertura de los vuelos de cabotaje en comerciales y privados pero expresada en miles de pasajeros La apertura de los vuelos comerciales y privados expresados en miles de pasajeros de vuelos internacionales. Después tenemos los pasajeros comerciales por aeropuerto, estos son los aeropuertos locales. En la Argentina, tenemos lo mismo por aeropuerto pero para pasajeros internacionales. Bueno, como se ve la información es bastante completa, bastante extensa. Vamos a mirar un segundito el otro archivo Excel que es básicamente la misma información pero para los años siguientes, para el 2019 hasta 2022, también está bastante actualizado a agosto. Como vemos es más o menos la misma información, los vuelos separados por cabotaje internacional, los pasajeros separados por cabotaje internacional, los vuelos separados por comercial y privado, los miles de pasajeros realizados en vuelos comerciales y privados. Si vamos más abajo aparecen de nuevo los movimientos y los pasajeros por aeropuerto, ya sea comercial o internacional. Y bueno, hay bastante información en estos dos archivos, hay que mirarlos bien en detalle e ir seleccionando cuál es la información que a nosotros...